Bueno, el martes 18 desapareció Ruta Vila Zambrana, una estudiante de primer año de acá de la Facultad de Ingeniería. Desde ese día que no se conoce nada, no hay ningún dato oficial, digamos, sobre su paradero, sobre qué le puede haber pasado. Y bueno, por ese caso, digamos, desde que nos enteramos los estudiantes de esta facultad, estamos movilizados y preocupados por su urgente aparición. Así que, digamos, en ese sentido, movilizamos el día martes de la semana pasada, cientos de estudiantes acompañando a la familia y demás organizaciones. Que fuimos a Fiscalía y Casa de Gobierno para exigir, por un lado, que se aceleren los ritmos de la investigación, que el Estado ponga todas las herramientas que tiene, los recursos a disposición de la búsqueda de RUT. Y por otro lado, también para denunciar de que esto se da en un marco en el que la desaparición de una joven no es una excepción, lamentablemente. Y en el que el 3 de junio fuimos millones los que salimos a la calle en todo el país, bajo la consigna Ni Una Menos, pidiendo el desmantelamiento de las redes de trata. Pidiendo que no haya ni una muerta más a manos de la violencia de género, que se lleve una mujer cada 30 horas. Así que, bueno, y responsabilizando principalmente al gobierno, tanto de la búsqueda de RUT, como de garantizar que esto no le ocurra a nadie más. Daniela, ¿hay certezas del contexto en el cual desaparece RUT? ¿Está confirmado que ella iba a una entrevista laboral? No, no está confirmado eso. Lo que se conoce, digamos, es que ese día tenía que cursar, que no vino a la facultad, no llegó a la cursada. Y nada más, digamos, no hay ningún otro dato sobre, digamos, qué micro se puede haber tomado, sobre a dónde fue, ni nada por el estilo. No se sabe nada más, nada oficial, digamos. ¿Ustedes están en contacto con la familia? Sí, exactamente. Las movilizaciones, tanto el lunes que hubo una concentración en Fiscalía, como el martes, sirvieron por lo menos para conseguir un compromiso por parte de la investigación, de seguir algunas pistas, pero no hay ninguna respuesta de eso hasta el día de hoy. Y acá en la facultad, el día viernes, realizamos una asamblea, también con cientos de estudiantes, donde definimos como principal medida, y en acuerdo con la familia, movilizar el día miércoles, pasado mañana, miércoles 2 de septiembre, a las 13 horas, desde 1 y 47, a donde, bueno, agradecemos difusión y adhesión, convocatoria por parte de gremios, organizaciones, medios, para que sea masiva y poder, bueno, llevar estos mismos reclamos, tanto a Fiscalía como a Casa de Gobierno nuevamente. Gracias.